El que trabaja mucho... ¿En qué trabaja el muchacho eres? Estás frejando. Pero un chavo, ¿no? La biblia es fuerte, ¿no? Traigo pesos y una trojona del año. Ah, sí. Ando muy bien arreglado y uso sombrero de lana. Hay monedas. Con una morra a mi lado y en la cintura una escuadra. Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región. Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón. Mira ahí qué año, mira el video, qué loco. Pero, pero acá, mira, es como que desde esa época hasta los corridos, bueno, hay muchos clásicos que siguen haciendo corridos, suenan igual, ¿me entiendes? Porque es la esencia. Sí. Me gustan mucho las hembras. Yo sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte. Me gusta ir a los bailes y comprar mucha cerveza. Tomarla con mis amigos sin que se suelte la lengua. Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región. Por la buena soy amigo, por la mala soy cabrón. Cabrón, Fernando. Buena, me gustó. Me gustó, me gustó, estuvo buena la actitud de la canción. Es para la gente que se pregunta mucho, ¿por qué tanta plata, tío? No seas sapo.